Por esta vez no salís de volando Oye, ¿qué tienes en la cara? ¿Qué tengo de qué en la ca... ¿Cata? 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 ¿Teniste un beso? ¡NUCA ME ATRAPARÁS CON VIDA LENTA! ¡NO SABES CORRER! ¡Pero espera, que tengo algo que decirte! ¡Que no me tienes que decir nada, que tú eres una lenta y yo soy Flash! ¡Soy Sonic! ¡Melo como corro de rápido! ¡Eres una cosa tan bonita que te iba a decir! ¿Me ibas a decir una cosa muy bonita? ¡Ajá! ¡Pero como no quieres que te lo diga! ¡Bueno, no importa! ¡Pero como sé que es verdad y no quieres hacérmela envolvente! ¡Nada, no importa! ¡Ya te lo iba a decir! ¡Pero como no me quieres esperar y no me quieres escuchar! ¡Está bien! ¡Bueno, está bien! ¡Dime! ¡Ah, bueno! ¡Pero a ver! ¡Acércate un poco y te lo digas! ¡Ay! ¿Quieres que me acerque? ¡En serio quieres que me acerque! ¡Oy, Cata! ¡Pero no tienes que ser tan atrevida! ¡Hay que ir un poco más lento! ¡Primero invítame a comer algo! ¡Acércate! ¡Bueno, voy para allá! ¡Me voy a alistar! ¡¿Qué le llevas?! ¡Sabía que era la envolvente! ¡Sólo querías aplicarme! ¡Pero la llevas tú! ¡¿Cómo que llevas yo?! ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, Cata! ¡Ven aquí, Cata! ¡Toma! ¡La llevas! ¡La llevas! ¡No vale! ¡Te no quiero el parque! ¡Y me subo al puente! ¡Eres muy lento! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ven aquí, Cata! ¡Pues claro que estoy bien! ¡Y mira cómo huyo! ¡Soy es rápido! ¡Como te dije, soy Sonic! ¡Soy Superman! ¡Soy Flash! ¡No vale! ¡Usted es que tiene unos tenis! ¡No! ¡Yo voy descalzo! Yo... yo no tengo... yo tengo los tenis también des... yo voy también descalzo ¡No! ¡No tienes tenis! Bueno, yo tengo unos tenis, pero es porque mi mamá me quiere y dice que tengo que pisar y pisar bien y no pisar un vidrio algún día, ¿sabes? ¡Ajá! Bueno, espero que no tienen esa mala suerte ¿Te imaginas que te anuncie ir descalzo y pisar un vidrio? ¡Qué dolor! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eso me da dolor solo de imaginarlo! ¡Cuánto! Dime Ahora que estamos en el parque tenemos un montón de posibilidades ¡Es verdad! ¡Puedemos jugar al pasamanos! ¡O al pasamanos 2! ¡O al pasamanos 3! ¡Hay tantas posibilidades de pasar las manos! ¡Ah! ¡No! ¡Pero Guadancho! ¿Por qué aquí? ¡Ah! ¡Cata! Creo que no puedo... creo que tú tienes que ir al otro lado porque este lado es el de los flacos, el de allá es de los gordos ¡No! ¡Porque tú haces ya, Guadancho! ¡Ja, ja! ¡Y este, Guadancho! ¡Por tu culpa la puedo bajar! ¡Ja, ja! ¡Ya sabía que me iba a hacer la bromita del gordo, Cata Anuncia! ¡No es nada nuevo! ¡A ver cómo! ¡No puede pasar las manos! ¡No puede pasar las manos! ¡No puedo parar esto! Cata Anuncia, ¿tú sabías? Te voy a contar una historia ¿Tú sabías que cuando yo era niño y ahorita nunca he podido pasar un pasamanos? ¿Por qué? ¡No sé! Siempre sí me ha hecho muy difícil Llego como hasta la 4 y me caigo tal vez porque soy gordito ¡No oiga eso! Entonces, ¿por qué no puedo? Dame tú la explicación ¡Que te pierdo fuerza en esos brazos! ¡Tú os lo amé! ¡Fua! ¿Que me falta fuerza? ¡Mira, mira todo lo que puedo levantar! ¡Puedo agarrar esta! ¡Uy! ¡Levanta! ¡¿Qué? ¡Es súper fácil, Guadancho! ¡Ah! 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 Solo porque no ando... porque ando frío, ¿sabes? Donde estuviera caliente levanto el planeta Tierra como Hércules ¡Ah! ¡Ah! ¡Guadancho! ¡Estás pisando! ¡Mira cómo lo levanto! ¡Mira cómo lo levanto! ¡No! ¿Por qué te está levantando aquí? ¡Me estoy parando de manos! Eso es como si estuviera alzando el planeta ¡Ah! ¡Que tú no sabes! ¡Ah, Juanjo! ¿Sabes qué? ¡Mira este tremendo columpio! ¡Ni siquiera! ¡Ni siquiera te puedes subir! Porque es un columpio que no sirve ¡Ah! 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 Y tras del hecho se monta en el columbio de la llanta Pues mira, yo también me subo Ay, ¿cómo te ves? Te ves muy pelón, eh ¿Qué me veo pelón? Más pelón de la cuenta Yo te iba a decir algo, pero la verdad es que ya no te quiero molestar Oye, ¿no quieres una pequeña poción? No, no quiero No, no Porque en el capítulo anterior fue lo peor que pude haber hecho en mi vida ¿Qué te va a pasar? Ay, miren, este está sabor a fresa Que no quiero Es como el que me dijiste que sabía a fresa y luego sabía a vainilla Sí Pero esta vez sabe a fresa Que no sabe a fresa, Cata Bueno, Juancho, quiero hacer una cosa ¿Qué quieres hacer, Cata? Juancho, ven aquí atrás Voy para allá, quieres ir a la tienda de flores, pero no entiendo para qué Quiero ir a la tienda de flores porque las flores son muy bonitas Ay, sí, son muy bonitas Ay, esta cama hace recordarte, Cata Anuncia Qué bonito Mira, a ver A ver, que es la más fea Esta cama hace recordar de ti Yo estaba eligiendo la más bonita porque me hacía acordar de ti Y tú elegiste la más fea porque te hacía Me voy Es que por arriba es como pelu y ¿Qué? No, es pelu, en verdad Es como medio pelu, ¿sabes? Pero le está cayendo las ojos y te pone un mustio ¿En serio? Como tú No me vuelvas a hablar, Cata Anuncia Me marcho Ay, yo, pero A ver, a ver, a ver Espérate Espero que antes de elegir la flor Quieres decir que hago con mi coche ¿Aún sigue ahí? ¿No lo has bajado? Sí, sí No Mira, Cata Anuncia Yo no sé qué harás con tu coche Pero lo que yo haré es irme a mi casa Porque tú ya te estás burlando mucho de mi calvice Y eso está mal ¡Burlarse de los defectos de la gente! Pero es que yo quiero pasar el tiempo contigo en el parque Montarnos en el caballito A ver Espera Es solo ¿Cómo hace un caballo, Cata? No, así ¿Has visto? Tú ni siquiera sabes cómo hace un caballo Pero yo sé cómo hace un cerdo ¿Cómo hace? ¡Cata, vine a la casa a comer! No te metas con mi mamá Oye, tienes que admitir que ese chiste estuvo bastante bueno, ¿eh? No, muy malo Muy bien Bueno, está bien, estuvo mal, sí A ver, Cata Anuncia Pues no sé Y si intentamos bajar este rodadero de aquí Bueno, este sube y baja más que... ¡Es posible! ¡Está un cuidado! Es verdad A ver, oye Espera Cuando yo era pequeño siempre había un truco que hacían los niños Que era como subirse muy duro Y el que estaba acá siempre brincaba hacia el otro A ver Voy a hacerlo Quédate en el otro lado Voy a hacerlo Pero tienes que subirte aquí ¡Ágale! Ok Yo... La cosa era que yo salto acá Y tú brincabas hacia el otro lado Creo que te hacía volar A la una A las dos Y a las tres Ya me empecé a preocupar Hace rato mandé a volar a Cata Y no la veo ¿Cata? Aquí estoy Arriba Sí, me mandaste a otra puta de la ciudad ¿En serio? Sí Pero sí Vamos a hacerlo de nuevo ¿Qué? Pero... ¿Pero por qué querés hacerlo de nuevo si saliste volando? ¡Pero fue súper épico! Ok Si tú quieres hacerlo otra vez Vamos a hacerlo Una peloma en el aire ¿Encontraste una peloma y todo? Una peloma Increíble A ver, súbate otra vez Te voy a mandar a volar, ¿eh? Vale A ver Ahí está Lista Aunque si te digo la verdad Cuando te saliste volando Me quedó una pequeña incomodidad en el pie A lo mejor sea por tu peso Bueno, ahí voy A la una A las dos Y ahí voy a las tres ¡Susup! Porque no salí volando Esta vez no saliste volando Oye, ¿qué tienes en la cara? ¿Qué tengo de qué en la ca... ¿Cata? 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 Me diste un beso ¡Ay! ¡Fuente de mi voluntad! ¿Cómo que contra de tu voluntad? Si se vio que saltaste por error ¡Falso! ¡Me diste un beso porque tú querías! ¡No, yo no quería! ¡Yo quería salir volando! Y estoy indignado, ¿Cata? ¿Cómo es posible que me des un beso? A ver, ¿cómo es posible que estés ahí y yo haga esto? ¡Ah! Mejor vámonos a la casa, Cata Yo no quiero volver a subir en eso nunca más Yo, 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 yo sí Yo sí quiero subir otra vez, ¿eh? ¡Ay! ¡No, no! Pero en eso no, o sea, en el otro, en el otro ¡Cata! Pero, ay Dios mío, se fue llorando ¡Ay! Chicos, dejen un like porque Cata está enojada ¡Ay, Dios mío, chicos! ¿Quién le iba a creer? No creí que iba a pasar esto si solo estábamos jugando ¡Era un día normal! ¡Ay! Pero qué bien que le puse esa piedrita al sube y baja ¡Ahí está! ¡Perfecto! Ahora sí me voy a mi casa Oye, ese labial no se quita Llevo caminando ya 20 minutos desde la casa de Cata hacia acá Y no se quita A ver, a lo mejor si me meto aquí ¡Perfecto! ¡Ay, ya se habrá quitado! ¿Sigue ahí? ¿No se quitó? Oye, pero qué cosa más extraña, de verdad No sé por qué no se quita ¡Oye, mis cosas! Eh, espera, escuché a alguien ¡Guancho! ¿Cata? ¿Tienes algo que decirme? Eh, sí, Cata, anuncia Me robaron las cosas de mi casa Algún ladrón entró y me ha quitado todo Sí, qué extraño Eh, sí, no veo nada, la verdad No sé dónde están los puesticos, ni la cocina No sé dónde están ni siquiera mi televisor Con todas las cosas de mi pequeño pony ¿Quién habrá sido? No lo sé, tal vez una mente maligna Que quiera solo venganza Venganza Eh, ¿todo bien, Cata? ¡Guancho! ¡He visto las cámaras de seguridad del parque! Eh, ¿y qué, Cata, anuncia? ¿Qué? En las cámaras de seguridad del parque Se te vio haciendo algo bastante curioso Ay, ¿qué cosa? ¿La piedra qué era, Juan? Bueno, la piedra que yo tenía en el parque Era, era una piedrita que me ayudaba a... Ah... Ah, ¿qué? Ah, que todavía la persona hacía Si te diera un beso, ¿cierto? No, no, no me ayudaba a eso Me ayudaba a que no sal... Que no salieras volando tan alto Y no te rompieras la cabeza Me da igual Prefería eso Que dar tu beso Pero, Cata, anuncia Bueno, está bien ¿Y quién me dañó mi...? Bueno, ¿quién se robó todas mis cosas de mi casa? Yo ¿Qué? No te voy a devolver nada Hasta que me pidas disculpas Vale, pero nos damos un besito para perdonarnos ¡Ay! ¡No te voy a devolver! ¡No! Pues, ¿sabes qué? Lo siento mucho, Cata Me devuelves mis cosas Me da igual Ya que no lo sientes sinceramente Que solo quieres que te devuelvan tus cosas Para seguir con tu vida normal Alegrándote de lo que has hecho ¡Y no estoy bien! Bueno Adiós Quédate con tu pollo ahí arriba, Fe ¿Sigue el pollo ahí? Ay, sí, sigue ¡Cata, yo llevo ahí el pollo! Cata, perdón No Ay, Dios mío ¡Jamás te perdonaré! Pero si tampoco fue tan grave lo que hice ¡Te quiero! ¡Orrible! Bueno, ahora tengo que quitarme esto de la mejilla Vamos a ver cómo está mi baño A ver si está la... ¿Y la ducha? ¡Oye, devuélveme la ducha! ¡Que no soy tan otaku! ¡Cata! ¡Mi ducha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!